Este tema queremos dedicar al grupo especial de autos antiguos de Puerto Rico Viejita, vamos a andar en coche Ay, qué velocidad Mujer que viaja adelante Mujer que viaja atrás Muchas quieren solo un poco Y otras quieren demasiado A muchas les gusta el negro Y a otras les gusta el blanco Y hay las que cambian la cama para ser en el asiento Del coche Del coche La pasión de la mujerado no es hombre, no es nada A la mujer le gusta coche Del coche Del coche La pasión de la mujerado no es hombre, no es nada A la mujer le gusta el coche Ay, si yo fuese un coche Maldría con toda encima A unas le gusta el grandote Y a otras le gusta el chiquito A unas le gusta a todos Y a otras solo un poquito Y a otras solo un poquito Algunas quieren la moto Y a otras que ni ahí Unas que quieren bajar y otras que quieren subir En el coche En el coche Hay mujer que quiere caro Otra quiere baratito Hay mujer insatisfecha Que prefiere del vecino Mujer que quiere platita Se engancha en un viejito Y a otras le gusta el coche Y a otras le gusta el coche El coche El coche La pasión de la mujerada no es hombre, no es nada La mujer le gusta el coche Y a otras le gusta el coche